amados seguidores del ático los medios informan de que la princesa carolina de mónaco ha tenido que tomar una medida drástica y nada satisfactoria para ella ni para el principado de mónaco la hermana mayor del príncipe alberto organizadora del baile de la rosa desde que su madre la princesa grace de mónaco falleciese ha tenido que cancelar este evento si me dié y la razón queridos amigos es la prevención frente al contagio por el kobe 19 que preocupa también a la realeza no sólo a la población y algunos actos queridos amigos se están cancelando por este motivo en algunas casas reales pero no ha ocurrido así por ejemplo en la casa real británica donde ayer mismo se celebró el día de la commonwealth sin que hubiese dudas sobre su celebración en fechas anteriores todos los actos se han llevado a cabo sin la sombra de la duda en la familia windsor sin embargo el principado grimaldi ha tomado esta decisión profiláctica y es la primera vez desde 1954 según relatan los medios que este reconocido evento palaciego no coincida con el inicio de la primavera y para conmemorarla así ha sido desde entonces pero en 2020 60 años después de que se inaugurará en monte carlo el baile la rosa llega la excusa inexcusable para la princesa carolina anfitriona declarada desde 1982 fatídica fecha en la que la esposa de rainier perdiese la vida en un accidente automovilístico que conmocionó al mundo un baile de la rosa queridos amigos al que por cierto la princesa consorte de alberto charlene no tiene costumbre de asistir y se ha dejado caer en las redacciones que la razón de su comentada ausencia reside en la distancia personal que mantiene con su cuñada la princesa carolina promotora de uno de los bailes más glamurosos de europa porque recordemos que hay otro baile rescatado y reservado para las nuevas debutantes de la alta sociedad internacional y que es el baile de parís el baile de parís pero este año la princesa charlene no tendrá que dar ninguna excusa porque ya la hay y es muy definitiva de manera que el baile de la rosa se pospone hasta nuevo aviso así que nos perdemos un evento colorista de alto perfil para la casa real monegasca y una cita donde podemos comprobar el estado mediático de la familia grimaldi abundante y conocida en europa por este baile tristemente cancelado pero también por otra cita benéfica como es el baile de la cruz roja al que sí suele asistir la princesa charlene y nos perdemos los looks de gala de la princesa carolina y también de las princesas de las nuevas generaciones como carlota casiragi y sus hermanos y cuñadas así como de los hijos de la princesa estefanía menos expuestos a los medios y que disfrutan de un perfil más discreto tanto en mónaco como fuera de la corte una pena queridos amigos lamentamos esta cancelación pero a buen seguro que carolina está disgustada por la decisión de alguna manera obligada pero así están las cosas hay que dejar pasar el tiempo y seguramente habrá fecha pasados unos meses pero ya no se celebrará la primavera sino quizá el verano que por supuesto también es una excusa perfecta y una gran idea así que lo contaremos en su día saluditos y